Porque el niño hermano no es como nosotros que siempre estamos postergando, el niño no futuriza, el niño no está planificando el mañana, el niño está disfrutando el presente y el hoy y el es feliz viviendo esa realidad y eso nosotros lo perdimos en el caminar hermano, nosotros siempre estamos mañana, hay cosas buenas que nos están pasando y nos están sucediendo